De vuelta en Market, Economía y Negocios. Bueno, el mundo, como decíamos, que había rumores de que se iba a endurecer la medida y se hizo hoy mismo, hoy martes, lamentablemente, porque el COVID se ha expandido, lamentablemente la indisciplina del dominicano y lamentablemente las medidas se han endurecido, por ejemplo, el 24 y el 31 de diciembre, es decir, en este mismo mes, el horario de toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana y libre tránsito hasta la 1 de la mañana, los días 25 de diciembre y 1 de enero. Pero fíjate, mundo, que es todo día de libre tránsito, la gente no sale, la gente no sale el 25 ni el día primero, la gente sale, es el 24 y el 31. Entonces, esos dos días... No, el 25 hay rumba, el 25. El 24, pero el 25 no, el 25 la gente está resacado de la gozadera del... La gente hace la cena el 24 y después de la cena... Miren, esos días hay rumba todos los días. Sí, pero eso no se puede en el mundo, es de un año especial. Ah, no, claro. Todo ha cambiado en el mundo. Precisamente por eso son esas medidas. ¿Se acuerda que tú y yo leímos un trabajo que se hizo de que lo que antes, lo que se pronosticaba, un cambio que iba a haber en la humanidad, que iba a durar 10 años, sucedió en 10 meses? Nadie pensó que iba a pasar lo que ha pasado. Así es que, lamentablemente, por la indisciplina del dominicano, vamos a tener que pasar una noche buena, un año nuevo, como nunca se ha pasado. La Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, FENAPIMED, saludan el cambio de canastas por bonos navideños. La Federación de Comerciantes considera que con la iniciativa se elimina el foco de corrupción y los tumultos inhumanos que producían anteriormente. Indiscutiblemente, que esa mala costumbre era un bochorro a la humanidad, al sentido humano. Ver envejecientes, ver niños, ver damas, la veíamos herida, tratando de buscar una cajita de alimento. Eso realmente hacía daño a la dignidad humana. Dijeron los empresarios que hay que dignificar las ayudas que el gobierno da a la gente pobre. La alcaldesa del municipio de Monteplata, Altagracia Herrera, dijo que aún no ha recibido los recursos prometidos por el gobierno para el pago de la regalía navideña a más de 100 empleados del ayuntamiento, pero espera que se produzca en esta semana. En esta semana nos entregan esos fondos, que serían unos fondos que yo les he denominado fondos semilla, porque nos los están dando este año, pero que el año que viene nosotros vamos a ir ahorrando para no necesitar préstamo el año próximo. Altagracia Herrera estuvo presente en el acto por el Día del Comerciante Detallista que realizó la Federación de Comerciantes Detallistas de la Provincia de Santo Domingo conjuntamente con la familia Leiva. La Autoridad Portuaria Dominicana, Apordón, inició la entrega del bono navideño Hoy Edmundo a más de 26.000 trabajadores portuarios, afiliados a 147 sindicatos, comenzando por los gremios de los muelles de Jaina Oriental y Occidental. El director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Jim Luis Rodríguez, encabezó el acto de entrega de los cheques. Y hoy estamos dando muestra de la voluntad y el deseo que tenemos que antes del 31 de diciembre no falta un solo sindicato en el territorio nacional. Rodríguez destacó que uno de los compromisos que asumió desde agosto al llegar a la posesión fue mejorar la calidad de vida de todos los que convergen en el sistema portuario nacional, incluyendo a los trabajadores portuarios, que son el alma de los 18 puertos que tiene la patria. Pero ¿y por qué a la gente de Portuaria le llegó tan rápido y no a la gente de Monteplata? Todavía no, eso no está bien. No, siempre los ayuntamientos han sido las cenicientas, lamentablemente, y eso no debe ser, porque Duarte dijo que el gobierno empezaba por los ayuntamientos. Incluso para Duarte los ayuntamientos eran el cuarto poder. Claro, claro, pero eso se ha perdido, pero hay que volver a eso, porque en casi todos los países desarrollados, por lo mismo que hablaba Morita Edmundo en el comentario. Incluso le asumió la constitución y el Estado de esa manera, en el cual se instituyera a los ayuntamientos como un cuarto poder. En los países desarrollados se le da mucha trascendencia, mucha importancia, porque tienen presupuesto alto, pero aquí en República Dominicana, tú sabes que hay una ley que dice que el 10% y lo que le dan el 2%. Qué barbaridad. Quizás ahora mismo, debido a la situación económica actual, pedir un 10% demasiado, pero sí se pudiese dar un poco más para que haya más autonomía, y lo que tiene que haber es una adecuada fiscalización para determinar que cada ayuntamiento cumpla con lo que establece la ley. Así es. Ex-empleados del Instituto Dominicano del Seguro Social reclamaron que se les reconozca sus derechos laborales adquiridos tal como lo establece la ley 379-19, que ordenó el cierre del centro asistenciario. Edwin de la Cruz tiene la historia. La denuncia la hizo Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos CNTD, conjuntamente con la Asociación Nacional de Técnicos, Inspectores y Promotores del Seguro Social. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos hace un llamado al presidente Luis Abinader a instruir a las instituciones del Estado que le están violentando el derecho a los empleados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. La regalía pascual tradicional en la República Dominicana no se le ha entregado a estos empleados en ninguna de las instituciones a las que fueron trasladados como resultado del desmonte del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Jacobo Ramos identificó a las instituciones que no están cumpliendo con el pago completo de la regalía pascual. Son el Servicio Nacional de Salud, Salud Pública, el Indotel, Aduanas, entre otras instituciones del Estado donde fueron transferidos estos empleados, incluyendo el idopril, que es el resultado del desmonte que la ley hizo en el Seguro Social. El presidente de la CNTD también se refirió a las cancelaciones masivas que se han estado produciendo y las rechazó totalmente. Señalando que no es el momento, ni por el periodo de Navidad en que estamos envueltos, donde la familia dominicana se reúne, ni porque el país está en estos momentos en medio de una pandemia, no se puede seguir cancelando y llevando el desasosiego a la familia dominicana. La CNTD y la Asociación Nacional de Técnicos, Inspectores y Promotores del Seguro Social llamaron al gobierno a atender los reclamos de los ex empleados y pensionados del IDSS y advirtieron que de no corregirse la situación de irrespeto a los derechos adquiridos, denunciarán esto ante los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y harán protestas en las instituciones mencionadas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. No todos están de acuerdo con que se retiren de las calles los parqueadores de vehículos y los jóvenes limpia vidrio, como sugirió el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Fundación Derecho y Verdad, alegando que algunos amenazan la seguridad de los ciudadanos y el libre tránsito. Veamos una historia de Moisés González. La situación es que un inflaboto se llenó los ojos con dos pesos que lo vio un señor y lo mató por lo de él. Ellos esperan ansiosamente en las aceras o en las isletas el cambio a la luz roja en los semáforos para iniciar su hazaña de lanzarse sobre los vehículos para limpiar los cristales. En muchas ocasiones son rechazados por los conductores, sumándose esto al rechazo que arrastran desde su niñez, porque detrás de cada joven que se dedica a limpiar vidrios hay una historia de un hogar disfuncional. A Esmeralda Taveras nunca la declararon sus padres. Sin documento de identidad, trabaja desde hace más de 10 años limpiando cristales. Cada día se tira a las calles con su niña recién nacida en un andador. Mi papá lo mataron, mi mamá se murió desde que yo tenía 8 años, entonces yo me dediqué a esto porque yo no tengo cédula, tengo ahora mismo 4 hijas y esta es la forma más fácil de buscarme los chelitos. Su preocupación por conseguir el dinero para mantener sus 4 hijas le impide ver el peligro que es dejar a su bebé al cuidado de otros limpiacristales en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez. Limpiar vidrios ha sido su único oficio, por lo que pide a las autoridades ir en su auxilio. Yo no sé qué yo haría, si quieren retirar los limpiavidrios, pero si ellos quieren retirar que retiren los hombres, las mujeres no, que no chanteen. Las largas jornadas de trabajo bajo un candente sol tropical no han hecho que Salvador Martínez abandone su sueño de ser un ingeniero. Es por eso que junto a sus amigos pide a las autoridades oportunidades para trabajar de una manera más digna. Bueno, en mi futuro me gustaría ser ingeniero. Estamos tratando de josear dinero dignamente, tranquilamente, sanamente, para no salir para la calle porque en el barrio lo que se ve, allí en el bajo mundo lo que se ve es delincuencia, traco y droga. Vivimos del día a día, si uno no josea los 200 y los 300 aquí, los 100, se lleva uno el diablo para allá, para la casa. Finaliza por el día de hoy Market, Economy y Negocio será. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!